Si se vio en luz aquí a los autiparcanos, yo no sabiduré mi favorito. La primera carencia que ya se le sigue autiparcanos, yo no sabiduré mi favorito. Muzzafarpor me aj ahly subha a vigti ki sandiq dhusthti mei şav mellene se ilakye mei sanseini fal gay. Miritak vigti ke galhe pada gehere jachm ke nishan mellene hain. Vahein parijanon ka arope hai ki vigti ki hathiyah karke şav ko fake diya gaya hai. Vahein sunchna milti hii mokye pere kaati thahné ki polis dalbal ke sath pehonch maamilé ki jarch mei jut gay hai. La gente se ha visto que la gente se ha visto en el caso de la gente Gracias por ver el video. Gracias.